El Kiki, dejar que llegue y yo lo mando a la chica ¡Saca el mío! ¡Saca los cigarros! ¡Y el mío! ¡Que se cigarrón! ¡Y el mío! ¡Que se cigarrón! ¡Tále! ¡No, no, 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 no! ¡Es güey, guía, es suyo! ¡O sea, güey, tú lo traes, tú lo traes! ¡No, tú lo traes, no mames! ¡Tú lo traes! ¡Tú lo traes! ¿Y el mío? ¿Se te cayó, no? No le trajeron cigarros. ¡Morra, que Luis quiere su cigarros! ¡Toma, Luis! ¡Ay, es que te lo trao! ¡Ay, qué ruedas! ¡Que no se enfriara, es eso! ¡Chicos! ¡Ay, no, no se crean! ¡Fumen, fumen! ¿Tú los culitos? ¡A ver, pues! ¡Sí me salen, pero es que me está haciendo algo bien! ¡Pérate, espérate! ¡Déjate a ello, déjate a ello ya! ¡Que no ves que está quebrada mi cámara! ¡No, no, no! ¡Porral! ¡Toma un baixa! ¡Uno, porque de todos los niños me piden, me pasa! ¡Erik, tena un baixa! ¡No, mamá! ¡No te aguites! ¡No, pinche bato aguitado! ¡Sabe decir que es ese payaseo! ¡Chingado, Dani! ¿Por qué te aguitas, güey? ¿Por qué se llama así? ¡Por la canción! ¡Sí le salen los circulitos! ¡Sí le salen los circulitos! ¡Sí le salen ahorita bien, pero me salen aritos! ¡A ver, pues! ¡Los aritos! ¡Por eso los aritos! ¡No, no, no! ¡Yo me sé la del múfalo! ¡Ajá! ¡Es despacio! ¡Se va la del múfalo! ¡Pérame, espérame, espérame! ¡Se va la del múfalo! ¡Qué a ver, qué a ver! ¡Se va la del múfalo! ¡No manches! ¡Y yo bien atenta! ¡Se va la del múfalo! ¡Y yo bien atenta! ¡Y yo sí me quedé a ver qué va a ser! ¡Entonces, ¿qué vemos que todas las mujeres son desiguales o qué? ¡No te gané con un car! ¡Ah, sí, el güey! ¿Tú también estás depre o tú no? ¡También, puto! Todos estamos solteros aquí. ¡Y el sábado va a ser día de pista! ¿Tú también estás soltero depre o no? ¡No! ¡Sí! ¡Por el sábado va a ser día de pista y esto no lo ha dejado! ¡Ah, eso no vamos a soltero! ¿A poco todos les aplicaron la de No eres tú, soy yo? ¡Ah, sí! ¿Sí? ¿A la mena a ti? ¡Uy, también! La de No eres tú, soy yo, no te merezco. ¡Ah, yo no te lo he explicado, pero ya me lo pido! ¡Sí! ¡No me mereces! ¡Ve, ellos son felices! ¡Ellos son felices! ¡Ve, no! ¡Oyendo música! ¡Y la bella te está mandando mensajitos, eh! ¡No, se los manda mi papá! El amor es suficiente con dinero, sabiendo de que no tiene. ¡Ajá! Ya sobreviviste bien mucho, eh! ¡Sí, es lo que no me gusta! O sea, a mí no me gustan las personas que presunen más de lo que no tienen. ¡Pues sí! ¡Dalai, dalai! ¡Relo, no llores! ¡No llores! ¡Tú también! ¡Llora, pues! ¡Llora, llora! ¡Te transformo un besito! ¡Uy, dos! ¡Ay, no me gustan! ¡A ver! ¡Transformate, pues! ¡Tenca de son! ¡Se va a transformar! ¡No manches! ¡No manches! ¡No, no! ¡Me crees que si te la apareces así! ¡Me crees que si te vuelve a cortar! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si se anima! ¡Es más! ¡A ver si te dice antes de que me cortes! ¡Te aruño! ¡Te aruño! ¡Te aruño! ¡Ay, no!